Vamos a comenzar entonces dándole la bienvenida a este año escolar 2021 con fecha de 3 de marzo. Vamos viendo. Bueno, primero presentarme. ¿Quién va a tomar jefatura año 2021 primero básico? Mi nombre es Miss Elizabeth, el año pasado estuve con segundo y este año bajé a primero con los pequeños. Esta imagen igual fue mostrada a los niños para poder presentarme con ellos sin la mascarilla. Vamos a comenzar con las reglas generales del colegio en clases online. Es mascarilla obligatoria, tomar temperatura, hacer uso del pidul. Pidiluvio, perdón, donde nos limpiamos los pies y la higiene de manos. Tenemos reglas generales también del Minedu de este año, que es voluntario para la familia. La asistencia va a ser de forma gradual y la modalidad es híbrida. ¿Cuánto atrás modalidad? Apagamos los micrófonos, por favor. Y la manera va a ser flexible. Gradual, como lo explicaba Miss Florencia, esta parte está explicada por ellos. Los alumnos van ingresando al colegio a medida que los papás tomen la decisión de que ellos vayan, siempre y cuando avisen con una semana de anticipación para poder prepararnos como establecimiento para recibir a los niños. De una manera segura. Se va a entregar el mismo contenido y se va a trabajar de la misma manera a las familias que de forma voluntaria no quieran que ingresen los niños todavía al colegio, ya que se entiende papitos que por un mayor cuidado quieran tenerlo en la casa. Las clases híbridas tenemos presencialidad, sincrónica, sincrónica y la flexibilidad, que es lo mismo que les mencionaba anteriormente. Presencialidad, este año va a ser la regla, ya que se entiende que los estudiantes aprenden más y mejor estando dentro del colegio. Asincrónica va a ser para aquellos estudiantes que no puedan asistir y que las familias tomen la decisión de no hacerlo. Vamos a continuar con las clases Zoom. Como les decía anteriormente, se va a tratar los mismos contenidos que se tratan con los niños de manera presencial, ya. Solo va a cambiar qué va a ser en distintos días. Asincrónica, creemos que es importante complementar las clases en cualquier modalidad con material para seguir continuando el trabajo en el hogar. Más adelante yo les voy a explicar cuál va a ser la modalidad de trabajo que vamos a tener y cuándo ellos van a poder realizar esas guías o trabajar en los cuadernos. Flexibilidad, si bien las familias pueden elegir la modalidad de estudio de sus hijos, tendrán que informar una semana antes de cualquier cambio. Por lo que les mencionaba anteriormente, para que el establecimiento se pueda preparar, las salas están preparadas, pero tenemos que ver el distanciamiento de cuántos niños por el acuero van a entrar en nuestra sala. Tenemos acá el horario. Este horario, el día viernes, es igual al horario del segundo año. Los niños se van a juntar en esta clase, toman los dos cursos juntos solamente el día viernes. El día martes y el día jueves. Este es el horario presencial, el martes y el jueves. Ya aquí van a estar los niños presenciales. Y hoy se realizó una modificación, igual como nos mencionaba nuestra directora, que el día lunes y el día miércoles los niños van a trabajar de forma online. Solamente se va a trabajar con los niños online ese día y el martes y jueves presencial. ¿Por qué existió este cambio? Ya que para tener, estar más preocupado de una sola plataforma, se puede decir. Si yo estoy en Zoom, estar pendiente solamente de los niños de la pantalla, ya que es un poquito engorroso estar entre los chicos presenciales y los niños en Zoom. Tiene que haber un mayor cuidado con los niños que están en presencialidad, por el mismo distanciamiento. Hay que estar pendiente de ellos. Entonces ahí tenemos el horario. Alguien que le quiera sacar la fotito. Igual fue enviado. Hoy cuando programemos nuestro grupo WhatsApp, voy a volver a enviar todas estas informaciones. ¿Ya? Las formas de trabajo que vamos a tener en el colegio es el blog institucional. Tenemos también Classroom y tenemos Zoom. Un momentito que me están escribiendo acá. Inmediatamente me están pidiendo el link. Entonces vamos a ver cada una de estas plataformas, cómo las vamos a trabajar. Tenemos el blog institucional, que esto es el oficial de nuestro colegio, donde se van a subir todas las guías. Los días miércoles de cada semana se van a subir las guías e instrucciones en caso que se requiera cada una de ellas. ¿Ya? Nosotros, al ustedes ingresar al blog institucional, van a tener las instrucciones de cómo deben de trabajar. Por ejemplo, las páginas que tienen que trabajar con los niños, su caligrafía o también en su cuadernillo de matemáticas. Y también van a ir las guías y los días en que vamos a trabajar estas guías. Si bien el material es subido el día miércoles de la semana anterior, es muy importante que los niños la tengan, pero no la desarrollen antes de la clase. También lo vamos a explicar más adelantito con más detalle. Tenemos Classroom. Acá tenemos los códigos de las clases Classroom donde ustedes tienen que ingresar. ¿Ya? Los profesores creamos una clase con cada asignatura. Ustedes van a ingresar con este código. Y ahí nosotros vamos a subir la misma información que se sube al blog institucional. También ustedes saben que las consultas las pueden hacer a Classroom o al correo institucional, que yo ya se lo había dado. Aquí se lo menciono nuevamente. Y tratar de que la gran mayoría, ojalá todos en lo posible, porque es una manera más fácil de trabajar, se ingresen a Classroom. Ya en caso de duda o algo, la directora les envió un link donde ustedes pueden ir informándose. Hay un tutorial para poder ingresar. En Zoom. En Zoom nos vamos a conectar los siguientes días. A ver, aquí habíamos visto, esto, algunas partes fueron modificadas en caso de que haya algún error ya, porque tuvimos una reunión antes de la que tuvimos con nuestra directora, para modificar todo esto. Pero acá quería dejarle algo claro que los lunes y los miércoles los niños van a trabajar online, o sea Zoom, de las 13 a las 17 horas. Ese va a ser el grupo que trabaja online. Solamente ellos van a estar el día lunes y el día miércoles. ¿Ya? Esto les tiene que quedar bien clarito. Y el día martes y jueves siguen viniendo los niños presenciales. De las 13 horas también a las 17 horas. Siguen cumpliendo el mismo horario, pero en distintos días. Y se trabaja el mismo contenido. Y el día viernes es de las 14.15 a las 17 horas. Van a trabajar online junto con el primer año A, donde tendrán música, arte, tecnología, o bueno, ahí está, voy a tomar aquí. Tecnología y religión. Artes y tecnología se van trabajando de forma, una vez a la semana, se va a ir trabajando cada asignatura. Creo que... ¿Sí? Ahí hay que, el día viernes, los niños mantienen su horario de la mañana, ya para que no se confundan los papás. Ah, ok. Sí, porque ellos van los dos grupitos juntos. Del día viernes. El día viernes. Y van los dos, primero A y primero B, van en la mañana. Igual como hasta actualmente, sí. Ah, ok. Ya, entonces ahí para que les... Los que van en la tarde son... Inglés, ya, y Educación Física, que son clases que los profesores dan de manera presencial y de manera online. Sí, esas son las que hacemos. Como música, tecnología y religión, 100% online se dan para los dos grupos en la mañana. Se dan en la mañana, ya. Entonces, este horario, tienen que tomar el horario del curso de la mañana, de primero A. Eso está detalladito en el horario que se lo entregan los papás. Que es horario, lo único que va a cambiar ahora es que se van a agregar, se van a separar las clases online de las clases presenciales. Y lo que explicó usted recién en ese horario. Sí, a las 9 a un cuarto, música. Gracias, Miss. Me está hablando un papá ahí, muy bien, una mamita. A las 9 a un cuarto correspondería a música, en el horario de la mañana. Gracias, Miss. Miss, una duda. ¿El ingreso presencial es a la 1 o a la 1 a un cuarto? Es a la 1. Ok, gracias. Ya. Vamos entonces a avanzar. Modalidad de trabajo que usamos. Nosotros trabajamos en conjunto con la profesora del primer año A. Ya hay un trabajo en conjunto con ella, con todas las guías, nuestras planificaciones. Entonces, nosotros tenemos el día miércoles de cada semana, como lo dije anteriormente, se van a subir las páginas del libro, de caligrafía, y de las guías que se van a trabajar. Todo esto dependiendo del contenido y nuestra planificación. Hay días que quizás hayan solamente páginas del libro, otros días pueden haber solo guías, o también puede, el caligrafía va a estar toda la semana, sí o sí, porque vamos a ir trabajando a la par con las clases que vamos a hacer. Es un tipo de repaso que ellos van a trabajar en sus casas. Lo de las guías. Acá les puse un ejemplo. Por ejemplo, hoy miércoles 3 de marzo se va a subir todo lo que se va a trabajar la semana siguiente, que es la semana del 8 de marzo, para así poder darles tiempo a ustedes que impriman y tengan acceso a la información en estas plataformas. Solo por hoy, esta información no está subida en estos momentos. Se sube mañana a primera hora, pero solo por esta semana, ya que hemos tenido concurridas reuniones y cambios de planes para tener una mejor participación y también poder pasar nuestro contenido de forma óptima para los niños. ¿Ya? Como si tuvieran que cambiar nuestros horarios y las clases Zoom con las presenciales. Así que solo por esta vez, se sube mañana a primera hora, pero todas las semanas van a ser los días mierda. Y aquí es donde les pedimos que por favor, los niños, si ustedes las sacan ante las guías, no las trabajen con anterioridad, ya que tenemos que llevar un orden. Y de esta manera también, cuando estemos en clases presenciales o en clases, a los niños presenciales se les va a entregar. Los niños presenciales no tienen que sacar este contenido del blog ni de clases. ¿Ya? Ellos se les va a entregar. Y los niños que están en casa, por plataforma, tienen que tener la guía al momento de la clase. Para ir todo detallado con fechas de los días que se va a ir trabajando. Sí, es importante igual, Miss, informarle a los papás que aquellas personas que tengan dificultad para imprimir el material, se tienen que registrar con Midori en recepción del colegio y comprometerse a ir semanalmente el día viernes a buscar su material para la semana siguiente. Ya el colegio cuenta con ese apoyo siempre y cuando la familia realmente lo requiera. Exactamente. Es por lo mismo que se sube el día miércoles para que Miss Dori tenga el tiempo de poder tener la guía y ustedes vayan de forma responsable a buscarla el día viernes. Y ya tenerla en sus manos la semana siguiente. Entonces, seguimos con nuestra modalidad de trabajo. En lenguaje vamos a trabajar dos clases presenciales o dos clases Zoom y donde vamos a ver explicación de los contenidos más que nada. Porque ustedes como podrán darse cuenta esta semana, el día martes, nuestras horas son mucho más cortitas ahora. Entonces, nos da el tiempo para explicarles un buen contenido a los niños y después ellos puedan repasar o puedan practicar en casa con las guías o las páginas de caligrafía y de cuadernillos de matemáticas en el caso de matemáticas. En matemáticas también se van a trabajar dos clases presenciales o también Zoom en las explicaciones de los contenidos, el libro, cuando dé el tiempo se va a realizar una guía. Y en casa, acá tenemos en grande, le pusimos que en casa van a trabajar siempre con su caligrafía y también en matemática con su cuadernillo. Ya vamos a sacar el mayor provecho posible a todos los libros y lo que tenemos nosotros como material. Ya deberían de tener ustedes el cuaderno de caligrafía, así que ya la próxima semana comenzamos a trabajar con él y en el caso del cuadernillo de matemáticas vamos a comenzar una vez que se entreguen los cuadernillos. Historia y ciencia se va a trabajar una clase de cada una de estas presencial o Zoom y donde se va a entregar también una guía. Ya en el caso de los niños tienen que tener su guía al momento de la clase, los que están Zoom y los que están presenciales se le entregan en el establecimiento. Guías extras en estas dos asignaturas lo más probable es que no se envíen. Vamos a darle más énfasis a lenguaje y matemática en los días entre comillas libres que tienen los niños donde ellos van a poder avanzar en su repaso. Tengo aquí correos de contacto. Esto es muy importante si tienen su teléfono en mano que puedan, igual yo se los voy a enviar como les digo por el grupo WhatsApp los correos de cada profesor. Ya en caso de que ustedes tengan dudas de alguna materia alguna asignatura alguna tarea que hayan enviado o alguna información que necesiten aquí están los profesores de cada asignatura con sus respectivos correos institucionales. Aquí les doy un tiempecito para que puedan sacarle una fotografía pero como les digo también se los voy a enviar en nuestro grupo WhatsApp. las evaluaciones. Las evaluaciones son semestralmente se va a ir trabajando con el calendario de evaluaciones y mensualmente con una red de contenidos. Acá es súper importante que se respeten las fechas de entregas y de devoluciones de las evaluaciones. ¿Ya? nosotros tenemos este calendario me disculpan un poquito por favor cosas que pasan en el lugar. Por favor. mis disculpas mi hija me estaba gritando de afuera. Vamos, sigo entonces. Entonces, como les comentaba nosotros semestralmente se trabaja con un calendario de evaluaciones y con una red de contenido donde nosotros les mencionamos lo que va a haber en estas evaluaciones. Nosotros hacemos un trabajo bien riguroso donde anotamos todo lo que vamos a pasar para que ustedes se puedan preparar con anterioridad. Es por lo mismo que nosotros pedimos por favor que se respeten las fechas de entrega y las devoluciones de estas evaluaciones. Recuerden que deben hacerla de forma online subiéndola a Classroom o al blog a veces al correo institucional y ¿por qué pedimos respeto en las fechas de entrega? Porque nosotros tenemos que coordinarnos con distintas asignaturas. en especial el horario el horario más ratito se lo voy a dar también hasta que recibimos las evaluaciones para también respetar nosotros su privacidad y ustedes la del profesor por favor. Lenguaje y matemática vamos a tener dos evaluaciones sumativas y una evaluación formativa y en Historicencia vamos a tener una sumativa y una formativa. Las evaluaciones sumativas son las que vienen con nota las que conocemos todos los que tienen otro hijo lo pueden conocer también y la formativa es un concepto ya esto no se evalúa con nota es con un concepto está el muy bien bueno satisfactoriamente y insuficiente ya para que ustedes sepan quien no conocía este concepto de evaluación formativa ¿Puedo profundizar un poquito? Sí Nosotros trabajamos con la evaluación formativa ya que esta permite hacer un seguimiento oportuno de los resultados de aprendizaje de los estudiantes ¿Ya? Entonces no es una prueba que uno implanta para aplicarlo sino que es como el seguimiento de un proceso ¿Ya? Esto puede involucrar incluso que los niños realicen varias actividades para tener solamente una evaluación formativa el resultado de una evaluación formativa y la evaluación sumativa nosotros también la entregamos en conceptos para los padres ¿Ya? Porque en el fondo lo que queremos que no se dejen llevar por una nota en relación a que si el estudiante le está yendo bien o mal porque cuando nosotros entregamos el concepto les decimos y la profesora le explica en una alimentación si esa evaluación si el estudiante ha o no logrado los objetivos de aprendizaje y en el caso de que hayan cosas pendientes ¿Qué es lo que tiene que reforzar para mejorar su aprendizaje? Y obviamente siempre con el aporte pedagógico de la profesora ¿Ya? La evaluación sumativa se realiza al término de un proceso de aprendizaje es decir por ejemplo la profesora está enseñando número de operaciones al término de haber terminado de pasar ese contenido ella implementa una evaluación sumativa ya para que les quede clarito a los papás pero siempre ellos van a recibir de retroalimentación un concepto señalando si el estudiante está o no logrando los objetivos de aprendizaje señalados al inicio del semestre al inicio de cada unidad ya por eso es importante que reciban al inicio de cada mes la red de contenido porque ahí va a estar clarito qué es lo que se espera que el estudiante aprenda y de qué manera el profesor lo va a evaluar Gracias Luis Bueno Miss Ingrid que le estaba hablando recién es nuestra jefa de UTP así que ella nos va ayudando también a aclarar algunas dudas que podamos tener Los textos de estudio a los alumnos que están trabajando online van a ser entregados el día 15 de marzo ya el 15 de marzo de las 14.30 a las 15.30 en el establecimiento Esto estaba dado antes de que cambiáramos la nueva modalidad de trabajo por lo tanto ahora se les pide que cumplan muy bien el horario porque vamos a pedirle ayuda a nuestra nuestra Miss Asistente para que pueda ayudarnos en este horario y no nos atracemos con la entrega ya eso está conversado con el inspector él también va a estar presente así que los niños tienen que ir a retirar el día lunes 15 de marzo de 14.30 a 15.30 respetar los horarios y los protocolos su mascarilla se les va a tomar temperatura y todo el protocolo que se toma en la institución a los alumnos presenciales se les va a entregar esa misma semana en la sala de clase es súper importante que vayan ese día ya yo se los puse aquí abajito de nuevo reiterando los mismos que cumplan el horario ya que es un poquito imposible que nos lleguen a dar otro a no ser que sea muy justificado porque no queremos juntar mucho personal en el establecimiento ya recuerden que siempre estamos trabajando ahora con poder cuidarnos la salud de todos las participaciones en clase esto es más que nada para los niños que están trabajando Zoom ya aquí tenemos sacamos unos pantallazos de las clases de la mañana para poder explicarles bien a los niños que todavía no se interiorizan con esto tenemos el micrófono acá cada vez que el niño quiera participar él puede encender su micrófono solamente al momento de querer contestar pero antes de encender su micrófono él puede va a salir primero en la cámara pero él tiene que levantar su manito que quiere participar y para levantar la mano tiene que ingresar a estos tres puntitos que están acá ya hay mucha gente que todavía no sabe utilizarlo bien por eso esta explicación tan minuciosa tiene que marcar los tres puntitos y al marcar esos tres puntitos le va a aparecer esta pantalla en blanca donde salen estas imágenes y sale levantar la mano ellos pinchan ahí y la profesora o la tía asistente vamos a dar la palabra y en ese momento él puede activar su micrófono y en caso que no pueda nosotros vamos a estar muy pendientes para hacerlos también desde acá lo ideal es que las clases estén con la cámara apagada en el momento de estar realizando presentaciones diapositivas ya para que no tengamos problema con el internet y al momento de trabajar en el pizarrón o trabajemos con guía con libro lo vamos explicando y lo vamos revisando pueden encender todas las cámaras ahora va a ser mucho más fácil porque este año no como decía mi Florencia no va a ser grabado ya que tienen dos opciones si el niño presencial o Zoom no va a haber una tercera opción de verlo por nuestras redes así que ahí para que les quede clarito la forma de cómo si quieren sacar también una fotito de cómo poder participar en la clase hay algunos datos importantes que tenemos acá como los cuadernos y los libros según el horario el cuaderno se utilizará solo en ocasiones pero siempre debe venir en la mochila ya recuerden que dentro de los tiempos que nosotros vamos teniendo vamos a ir trabajando con él en caso que no alcancemos se puede ir una tarea a la casa lo estuche muy importante para los niños presenciales que vengan con todos los lápices con su goma y con punta sacada para evitar que el niño esté transitando dentro de la sala de clase ya en que nosotros los tenemos separaditos lo tenemos con la distancia adecuada pero al momento de como ellos son más chiquititos si se le da permiso a uno que se pare a sacar la punta del lápiz comienzan todos a pedir permiso al tiro lo apoderado siempre estar atentos al blog y al clase ya estar revisando constantemente porque pueden haber informaciones y los días miércoles que es lo más importante que nosotros subimos el material el contacto con el docente el contacto va a ser a través de correo electrónico institucional y vía whatsapp para las notitas o las dudas que ustedes vayan teniendo el contacto whatsapp será solamente con la presidenta del curso entre presidenta y profesora ya ella va a ir traspasando la información yo me voy a dedicar a ir enviando toda la información al whatsapp y también al correo ya lo horario de contacto para dudas e informaciones ya sea correo vía whatsapp va a ser desde la 8.30 a las 18 horas hasta las 18 horas ya nosotros vamos a tratar siempre lo posible yo apenas me envían un correo yo creo que se han dado cuenta hasta ahora en estos poquitos días me envían un correo e intento responderlo inmediatamente ya todo a la brevedad en caso que no se bueno aquí nosotros habíamos puesto antes de las modificaciones en caso de que no se respondiera porque estábamos haciendo tutorías durante otros horarios estábamos ocupaditos entonces tenemos que estar pendientes de las otras clases como eso no va ahora nosotros igual de repente estamos en reuniones y aquí voy a insistir lo mismo que dijo mi Florencia tenemos que tener un poquito de paciencia al momento de no poder conectarnos o o que no se les conteste al tiro las preguntas por correo en este caso va a ser por whatsapp también ya que me pasó en estos días que mientras estábamos intentando el día martes tratar de el martes era nuestra primera clase entonces nos fallaron algunos equipos y mientras intentaba con la directora solucionar el problema teníamos que estar pendientes de los pequeños y también me llegaron muchos muchos correos en el momento que estábamos tratando de solucionar eso ya nosotros no podemos estar con nuestro teléfono en la mano durante nuestra jornada ya que tenemos que estar pendientes más que nada de los pequeños ya que es nuestra responsabilidad y por parte ética también nosotros no podemos estar todo el día en el colegio en nuestro horario de trabajo o nuestro celular en la mano siempre se va a ver pero si no es algo muy importante y se pueda contestar más tarde tratar de tener un poquito de paciencia en ese sentido por favor necesitamos sacar ahora nuestra tiene que quedar acá la presidenta tesorera y secretaria el otro día le pregunté a los pequeños de qué colegio venían vienen casi todos del colegio San Esteban al parecer se conocen todos tengo como cuatro niños que vienen de otros jardines el otro día cuando nos presentamos pero la gran mayoría es del colegio San Esteban no sé si van a seguir con su misma presidenta quizás ustedes ya lo han hablado como se conocen y si están de acuerdo los apoderados que tenemos nueve después cuando terminemos la reunión yo voy a apagar la grabación y vamos a ver lo que es presidenta tesorera y secretaria ya porque está siendo grabado ahora así que piénsenlo por mientras y luego vamos a dar los nombres mantenerse actualizado siempre a través de nuestras plataformas ya tenemos Facebook Instagram y la página web que es nuestro blog siempre acá en las redes sociales nuestra directora está subiendo todo lo que estamos realizando en el colegio y todas las noticias van a subir acá en nuestras plataformas muchas gracias por su asistencia a todos espero hayan quedado claro igual vamos a dar unos minutitos de si tienen algunas dudas para que podamos aclararla acá mismo y aprovechar de que contamos con nuestra jefa de UTP vamos a dejar la grabación hasta acá un saludo vamos a ir a la grabación Gracias.